hola aventureros bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y en esta oportunidad les estoy saludando desde el parque la felicidad mejor conocido como el pentagonito vamos a ver qué se puede realizar en este hermoso parque y en estos momentos se encuentran varias bodas mi nombre es elizabeth y esto es el y aventura el parque de la felicidad se encuentra ubicado en la avenida san borja sur y boulevard como punto de referencia tenemos la estación de metro san borja sur esto nos servirá si vienes desde lima sur lima norte lima este o centro de lima este será nuestro punto de partida desde aquí debes caminar unas cuantas cuadras para llegar al parque de la felicidad pero no te preocupes te aseguro que la caminata es muy agradable ya que este bello distrito tiene áreas verdes muy hermosas haciendo que nuestro tránsito sea agradable el parque de la felicidad se encuentra en el distrito de san borja un bello distrito que está abordeado de muchos jardines ciclovías y parques muy lindos y aquí específicamente en el parque de la felicidad es un atractivo para muchos peatones y también para los vecinos ya que normalmente las personas acostumbran aquí hacer la celebración de su boda a venir a tomarse muchas fotos o vídeos para el recuerdo no solamente para la boda sino también para los recién graduados las quinceañeras justo en este momento se está presentando un casorio o un casamiento aquí en la pérgola del parque de la felicidad o pentagon y todo un evento sin duda muy hermoso y y y y y y y y y si ustedes gustan por aquí pueden venir a pedir un deseo solo deben lanzar una moneda al pozo eso sí tengan mucho cuidado con lo que piden ya que se les cumplirá por aquí este lado está adornado con la navidad pueden venir a hacer unas hermosas fotos está espectacular el parque amigos miren todo lo bello que está y Gracias por ver el video. Acá en el parque hay parques infantiles. Música Aventureros, no solamente aquí en el parque de la felicidad, vienen los recién casados, los recién graduados, las quinceañeras, también los deportistas, los ciclistas aprovechan los fines de semana para venir a hacer deporte. Tengo entendido que normalmente los fines de semana las calles se cierran justamente para que los ciclistas puedan venir a hacer deportes. Este es un parque con una zona verde súper amplia. Se puede aprovechar para hacer actividades al aire libre, para venir a dar un picnic, para refrescarse, para leer un libro, incluso para atraer a los niños al parque, para venir a pedir un deseo. De verdad que se pasa un rato muy ameno aquí en el parque de las felicidades de San Borja. La primera vez que yo vine para este parque fue en diciembre de 2018 porque en ese momento fue la promoción de mi nene para primer grado y aquí fue donde se le realizó las sesiones de foto. Todo quedó muy bonito. Y bueno, desde ese primer día que yo vine para acá, de verdad que me gustó muchísimo este parque. Y pues recientemente estoy volviendo, esta es la segunda vez que vuelvo para acá, pero de verdad que no deja de ser todo bien bonito, está limpiecito y veo que, bueno, hoy por ser día sábado, en la tarde, son aproximadamente entre las 5 y cuarto sin comida de la tarde. Hay bastante gente caminando, tomándose fotos y simplemente, bueno, pasando la tarde. Este lugar también cuenta con largas caminerías. Una cosa que me di cuenta es que a través o a lo largo de los parques de San Borja que tienen una extensa área verde, bueno, como de 10K más o menos, 10K, 15K, lo que sí puedo darme cuenta es que las áreas verdes están bastante limpias. En conclusión, aventureros, el Parque de la Felicidad está diseñado para darle al visitante un lugar bien agradable y armonioso al momento de venir. Amigo internauta, si te ha gustado este video, por favor no olvides darle like y suscribirte a mi canal, ya que a mí eso me incentiva muchísimo a seguir haciendo videos como este. Gracias por ver hasta el final. Amigos, hasta aquí nuestro recorrido por el Parque de la Felicidad. Espero que les haya gustado este hermoso parque. Cuando quieran, vengan a visitarlo para que hagan una sesión de fotos, una buena sesión de fotos, un buen video para el recuerdo. Se les quiere mucho, hasta una nueva oportunidad. Chao.